Lo hicimos totalmente, mirá que están tomando las mejores imágenes de Arcoiris Retro para después los va a desparramar por todo el mundo, por todo el país esta gran fiesta de Pineda Producciones y el toque del chavamel tropical que le pone todo el ritmo de esta manera maestro, que suele ese acordeón y te explota el salmón y lleguemos tanto nomás partimos del toque del chavamel vamos, vamos, vamos vamos, vamos y cómo va ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!